con la información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo espero que estén muy bien esta mañana. Ya estamos miércoles, increíblemente, pero ya es miércoles, tenemos noticias, hay mucha incertidumbre en cuanto a las declaraciones que hizo el el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay muchísimas si se pueden, hay muchísimas este versiones, muchas expectativas, mucho mucho temor, mucho temor, y me doy cuenta más que nada en los correos que recibo, en los inbox, en las preguntas, donde las personas empiezan a mostrar miedo de lo que puede ocurrir porque se habla de millones de personas deportadas, es ahí cuando, como medio de comunicación, nos corresponde tratar de ponerlo sobre aviso de lo que puede ocurrir, pero al mismo tiempo pedirle que no se alarme, que no salga corriendo con personas que te dicen que tienen la solución cuando no lo son. Falsos abogados, falsos notarios aprovechan este tipo de revuelta del río, ganancia de pescadores, entonces es ahí donde debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado. Sí, el presidente Donald Trump hizo unas declaraciones donde dijo que a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes, que iban a empezar redadas como nunca antes se habían ocurrido, y que iba a deportar a millones de personas sin documentos, eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él declaró, a raíz de esas declaraciones, es por eso que hay cierto temor, pero yo le quiero comentar lo siguiente, él está en campaña, él se quiere reelegir, él quiere llamar la atención de las personas para que le puedan auxiliar. Entonces, cuando está en esta postura, luego, luego empieza contra las deportaciones, y ahí voy contra ustedes, empieza también con amenazar que va a haber guerras, y llama la atención de sus seguidores, de las personas que confían en él. Sí, es triste, por ejemplo, es triste, por ejemplo, darnos cuenta que, pues, pues, en Maya, en la Florida, en la Florida, pasa una ley donde se acaban las ciudades santuarios, y dices tú, chin, ganaron una, y, pero da más tristeza darte cuenta que en esas plazas, por ejemplo, no quiere a los latinos, pero allá está lleno de cubanos, cubanos que me imagino que votaron por él, y que ahora yo no sé cómo van a enfrentar la situación. A lo mejor ellos estarán contentos, a lo mejor ellos pensarán que Estados Unidos es nomás para, para una parte de latinos, y que los de Centroamérica, pues, no tenemos nada que estar haciendo aquí, pero en fin. Lo único que le quiero decir es que vamos a permanecer en calma, cualquier cosa, inmediatamente yo se las haría del conocimiento, cualquier cosa. Por lo pronto, aquí en Tulsa, yo creo que estamos en paz, en tranquilidad, no hemos escuchado absolutamente nada, sabemos que si va a empezar algo, pues, yo creo que va a empezar con lo, con lo que ya tiene ubicado, con las personas que tiene ubicadas, pero le prometo que vamos a hacer una red de cuidado para estar muy, muy al pendiente de cualquier cosa. Buenos días a todos ustedes, buenos días a mí, la salud a todos los que trabajamos, pues, a todo mundo trabaja, un saludo muy grande, Carlos, José Luis, Marta, Ibet, Carlos, Cisneros, María, Isi, Alejandro, para todos ustedes, muy, pero muy buenos días. Las tormentas regresaron por las llanuras el martes por la noche con el condado de Osach, viendo fuertes ráfagas de viento, fuertes lluvias, mientras la tormenta se abrió camino hacia el condado de Tulsa, esto pasó el día de ayer, todo mundo ya estábamos otra vez alarmados, yo que vivo allá en el área de Broken Arrow, volteaba a ver hacia el norte y decía, Dios santo, ya vamos a empezar otra vez con las inundaciones, así las cosas, pero, pues, parece ser que transcurrió con cierta normalidad, eso es lo que, lo que alcancé a percibir. Una investigación de tres meses sobre un ex maestro de la escuela primaria de Exprimbo, Ohio, terminó con él, terminó con él, siendo acusado de treinta y seis cargos de imposición sexual bruta. El sospechoso John Austin Hawking, de veinticinco años de edad, está bajo custodia. Los cargos que enfrenta son todos los delitos graves de tercer grado. Autoridades conocieron el posible contacto inadecuado entre Hawking y una estudiante de primer grado. El fiscal de condado de Warren, David Forrest, habló sobre la investigación y las acusaciones. Se observó que Hawking tenía contacto físico con ochenta y ocho estudiantes de primer grado, de las cuales veintiocho fueron identificadas como posibles víctimas de contacto inapropiado. Fue bastante aparente. Forrest Schell dijo que las familias de los niños han sido remitidas a consejiría. Es algo con lo que estarán lidiando durante muchos años. Hawking renunció a su puesto como maestro en marzo del dos mil diecinueve, después de que se presentaran las denuncias. Y ya ha sido acusado y se encuentra bajo custodia. Aún no se ha fijado una fecha de audiencia. Óyeme bien chiquitos los niños. Bien chiquitos. De primer año. Las víctimas veintiocho, las más afectadas, no, ochenta y ocho y las más afectadas veintiocho, qué barbaridad. Híjole, cómo, cómo es duro esta situación, cómo detectar a tiempo, cómo detectar a tiempo cosas que pueden ser muy, muy negativas para nuestros hijos. Buenos días, Samira, saludando a la chula también, buenos días, Samira, Conchis, Florencia, hola Florencia, Diego, Helenita, Hilda, Cecia, todos ustedes, un saludo muy, muy grande. El departamento de bomberos de Turquia y Oklahoma está pidiendo ayuda para actualizar sus equipos de rescate. Todos los rescates que hicieron los bomberos durante la inundación los inspiraron a conseguir su propio bote. El departamento está formado por quince hombres y mujeres que trabajan como voluntarios y como muchos departamentos trabajan con un presupuesto limitado. El departamento de bomberos de Turquia y tiene las herramientas para realizar la mayoría de los rescates, pero sabe que necesita ayuda cuando aumentan las inundaciones. Morgan dijo que durante la inundación su departamento rescató a más de treinta personas y trece animales. Ahora esperan conseguir su propio bote de rescate. Si quieren donar algo, solo cinco dólares ayuda, un dólar ayuda, dijo Morgan. Uno de los empleados de los bomberos, la Corporación de Infraestructura de los Estados Unidos, acordó igualar cualquier donación de GoFundMe de hasta cinco mil dólares. El objetivo es recaudar diez mil. Parte de eso se va a destinar a nuevos chalecos salvavidas para reemplazar los cuatro que tiene el departamento en este momento que fueron donados. Su presupuesto oscila entre los veinte y treinta mil al año. Los bomberos confían que cualquier dinero extra hará la gran diferencia. Pobrecitos. Muy poquito. Muy poquito. ¿Dónde está Turkey? Ay, hay que hacer una taquiza para ayudarlos, ¿no? Oigan, hay que ir ahí la mexicanada a poner nuestro granito de arena. Ah, estaría muy padre, ¿a poco no? Tamales o algo, algo así que se note bien mexicano, que se note nuestra presencia. ¿Qué? No sé, dejo. ¿A cuánto está? Dieciocho minutos. Dieciocho minutos. Ah, ¿quién dijo yo? Búscate todos los datos, vamos a hacer algo. Ya mil dólares que consigamos, yo sé que les van a ser de utilidad, ¿a poco no? No, hombre, sí, verán, ahorita nos ponemos en contacto, vamos a ver qué podemos hacer. Se me notan mis clases tomadas ayer, chule. Se me notan y. El cuadro de la ceja. Sí, ya me 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 quedó bien. Ah, ok, bueno. No, es que ayer estábamos la chule y yo en, miren, me está viendo así con ojos de que me quiere criticar. Pero bueno, la ciudad de San Esprín ofrecerá permisos para fuegos artificiales a los residentes. Van a vender permisos por veinte dólares para cualquier residente que desee fuegos artificiales dentro de los límites de la ciudad de San Esprín. La emisión de los permisos obligatoria comenzará el miércoles diecinueve de junio y va a terminar a las cuatro de la tarde del tres de julio. Los permisos deben ser adquiridos por un adulto mayor de dieciocho años que sea la parte responsable de las actividades en una residencia individual. Los permisos no son transferibles. Durante las vacaciones, los titulares de los permisos pueden usar calles residenciales como áreas de descarga de fuegos artificiales, siempre que la actividad no obstaculice el tráfico y se eliminen todos los escombros. La ciudad dice que los fuegos artificiales pueden ser descargados en los límites de la ciudad de San Esprín el tres de julio desde las seis de la tarde hasta las once de la noche y el cuatro de julio de las once a las once de la noche. Ningún otro uso de fuegos artificiales está permitido fuera de estos tiempos. Los permisos se pueden comprar usando personalmente en las oficinas de administración del departamento de bomberos de San Esprín ubicados en el ciento ocho East Broadway Street en línea o en línea. Aunque los fuegos artificiales se pueden disfrutar, los oficiales de bomberos instan a los residentes a recordar que los fuegos artificiales a menudo asustan y estresan a los animales. Los funcionarios piden que los ciudadanos se tomen un momento para asegurar a sus mascotas y reducir la posibilidad de que estos animalitos se escapen. Sin el permiso, la multa judicial preestablecida por la descarga ilegal de fuegos artificiales en los límites de la ciudad va a ser de ciento setenta y un dólares. Sin embargo, se puede imponer una multa máxima de quinientos o más. Los costos judiciales por infracción grave o repetitivas para obtener más información sobre los permisos de fuego artificial y a mí a la oficina de administración de incendios de San Spring. Válgame que no, Tota, ¿cómo les gustó? A ver, mira. Ahí está. Bueno, pues vámonos con más. Faltaron tus notas. Denali Bremer, Denali Bremer. Estas son de las notas que me ponen la piel de gallina. Comenzó a planear cómo matar a su mejor amiga después de que un hombre que conoció en línea le dijo que le pagaría seis, no, eran nueve millones de dólares por pruebas de al asesinato. Así lo dijeron las autoridades de Alaska. La joven de dieciocho años de Alaska, Anchor, ¿cómo se pronuncia? Anchor, 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 qué bueno que tengo aquí a Miriam, de Anchor, Alaska. Había desarrollado una relación en línea con Darines Miller, de veintiún años de edad, de Indiana, quien se hizo pasar por un millonario llamado Tyler. Le ofreció nueve millones de dólares para matar a Cynthia Hoffman y enviarle videos y fotografías del asesinato. Según el Departamento de Justicia de Alaska, los dos comenzaron a hablar sobre un plan para violar y asesinar a alguien en Alaska varias semanas antes del asesinato de Hoffman, según documentos judiciales. Hoffman, quien tenía diecinueve años de edad, y Bremer, son descritas en los documentos como mejores amigas. Hoffman fue atada con cinta adhesiva, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y su cuerpo fue lanzado a un río cerca de una ruta de senderismo a las afueras de Anchorage el dos de junio, así lo dijo el departamento en un comunicado. Los agentes de la policía de Anchorage descubrieron el cuerpo a lo largo de la orilla del río El Kulna el cuatro de junio. Bremer reclutó a Kaiden McClose, de dieciséis años de edad, Caleb Leyndan, de diecinueve, y dos menores de edad para ayudarla a llevar a cabo el asesinato, y a cambio todos ellos recibirían una importante suma de dinero, por su papel en la planificación y la ejecución del asesinato, según un comunicado. CNN se comunicó con la abogada de Bremer, Emily Cooper, pero no hubo respuesta a una solicitud de comentarios. La víctima tenía una discapacidad de aprendizaje. Hoffman fue llevada a Thunderdill Falls por Bremer y Maxon en una camioneta prestada, pero Leyen bajó el engaño de que iban de excursión cerca del río El Kulna, según el comunicado. Se detuvieron en un claro y allí ataron las manos y los pies de esta jovencita con cinta adhesiva, la cual también le colocaron alrededor de la cabeza y la boca. Según documentos judiciales, McClose le disparó a Hoffman una vez en la pasta posterior de la cabeza con el arma de Bremer, según los documentos de la corte, y luego lanzaron el cuerpo a un río. Los registros telefónicos muestran que Bremer estaba enviando videos y fotografías a Schmiller bajo sus órdenes en todo momento. El padre de la jovencita asesinada, Timothy Hoffman, le dijo a una afiliada de CNN que su hija tenía una discapacidad de aprendizaje. Hoffman dijo en la corte que su hija era un ángel y era una niña de papá. Tyler también le ordenó agredir sexualmente a una menor el viernes. Un gran jurado acusó a los seis detenidos de asesinato en primer grado, conspiración en primer grado, para cometer asesinato y dos cargos de asesinato en segundo grado y otros cargos. McClose está siendo acusado como adulto. Según el Departamento de Justicia de Alaska, Bremer, McClough y Leynan, están bajo la custodia del Departamento de Correccionales y serán procesados el martes. Los acusados juveniles también están bajo custodia, así dijo el Departamento de Justicia. Le di mucho tiempo esta nota, pero imagínese no más. Imagínese no más. Actualmente se encuentra bajo custodia federal por cargos de pornografía infantil. Los documentos de la corte alegan que Schmiller también le ordenó a Bremer agredir sexualmente a un menor de ocho o nueve años y a un menor de quince años y que le enviara videos. Bremer dijo a los investigadores que lo hizo y los investigadores recuperaron el video de la menor de quince años. No está claro quién es el abogado de esta persona o si se han presentado cargos federales en contra del otro. La cosa es la siguiente, por eso es tan peligroso. Una persona a la distancia le ordena a una jovencita que vaya y asesine a alguien y que vaya y viole y que vaya y tome videos. La muchacha de dieciocho años, que yo creo que ya tiene que tener conciencia de lo que está haciendo, arma todo un plan y pone de acuerdo a seis personas y que dice, ¿a quién mató a mi mejor amiga? Se llevó a la mejor amiga para matarla, porque le iban a dar muchos millones, aprovechándose que la muchacha, la hora auscisa, tenía una discapacidad. Así que, pues imagínese nomás, imagínese la situación, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con quién andan nuestros hijos, cuáles son las situaciones en las que están inmersos y qué barbaridad. No está como de no creerse, Julia. ¿Quién te va a creer que alguien a la distancia, solo por teléfono, por las redes, te esté ordenando que vayas y mates a alguien? No lo conocía físicamente. Oiga, pero ¿qué tanto puedo, este, ahora tiene que jugar su cabeza? Pues imagínate nomás. Y la otra, imagínate lo que hace el dinero. Les ofreció nueve millones de dólares, dijeron, ya con esto cambiamos nuestra existencia. Están seis personas que cometieron un asesinato bajo la promesa de que iban a recibir dinero. Menores de edad involucrados. La policía informó de una persecución en Verdad Gris y terminó en el estacionamiento de la iglesia de Tulsa cerca de Pine y Harvard cuando un oficial hizo dos tiros. El oficial de Verdad Gris intentó detener el tráfico de una camioneta alrededor de las dos de la madrugada del miércoles porque las luces estaban apagadas, pero el conductor se fue. La policía dijo que lo persiguió, que persiguió al sospechoso, pasaron por Oguazo. La policía de Oguazo intentó detenerlo, pero el conductor intentó atacar a la policía. La persecución terminó en el estacionamiento de la iglesia donde el conductor se estrelló contra un auto. Un oficial salió del auto y mientras el sospechoso intentaba atropellarlo, el oficial disparó dos veces a la camioneta y pudieron detenerlo. Nadie resultó herido en ningún momento. De esta persecución, el conductor le dijo a los oficiales que el vehículo era robado. Los oficiales informaron que habían tenido problemas con él antes. Imagínate, si ya te descubren, párate rápido, ¿no? Pero todavía quiso matar al oficial y deja tú, los oficiales fueron buenas gentes, ¿eh? Antes no lo mataron. Antes no le descargaron la pistola. Oficiales respondieron al Best Western cerca del I-244 y Garmé poco después de la medianoche del martes. Informaron que asaltaron a una persona en el estacionamiento. Uno de los hombres en el auto expliquió el collar de la víctima y cuando la víctima se negó a entregarlo, a la apuñaló en la pierna. Las personas en el carro consiguieron el collar y luego se marcharon. Espero que la víctima esté bien. Si tiene alguna información, llame a Karen Stopper al 918-596-2677. 918-596-2677. Ander Webb Warren, de 24 años de edad y guaso, se le ordenó ir a prisión el martes 18 de junio por posesión con la intención de distribuir casi 200 libras de marihuana y posesión de un arma de fuego. Oficiales de la policía de Tulsa registraron el vehículo de esta persona durante un presunto negocio de drogas y encontraron un arma de fuego y más de dos mil dólares. Ella fue arrestado y luego liberado bajo una fianza. Él fue arrestado en abril del 2018 cuando regresó de Colorado con bolsas llenas de marihuana y admitió que tenía la intención de venderlas todas aquí en Oklahoma. Warren fue condenado a cinco años en la prisión federal y tres años en libertad supervisada. Él se encuentra actualmente bajo la custodia del servicio de aguasiles de los Estados Unidos hasta su traslado a una institución de prisiones. Ander Warren vendió grandes cantidades de marihuana en las calles de Tulsa, portó un arma mientras lo hacía. Su operación ilegal facilitó el transporte y la distribución de casi 200 libras de marihuana a las comunidades de Tulsa. Así las cosas. ¿Qué dijo? Me voy y la consigo en Denver, vengo y la vendo aquí. Al cabo ya está permitida y nada, mira nomás en los líos en los que estamos. Pues muchas gracias, que tenga usted un excelente día. Vamos a estar muy al pendiente de las declaraciones de Donald Trump, vamos a estar verificando, hasta ahorita no hemos sabido nada, no hay un operativo, no han detenido absolutamente a nada, sabemos que ahorita el cruce por la frontera está muy limitado, que extremaron sus precauciones, pero redadas dentro de Estados Unidos ahorita no tenemos conocimiento de que estén ocurriendo. Vámonos a un corte, regresamos. Muchas gracias, tenemos una cita aquí el día de mañana. Bienvenidos a Venus Check Cashin. Ven a Venus Check Cashin y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy Sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus miles y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center, en la 30 Unigarnet, teléfono 918-208-0630, 918-208-0630. En Venus Check Cashin somos el servicio más rápido, fácil y seguro. Bienvenido Azteca Motors, dígame, ¿qué auto le gusta? Me gustan los saltos y los chaparritos, camionetas, trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos, los 4x4 y los deportivos. Pues usted llegó al lugar correcto, en Azteca Motors los tenemos toditos. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al 918-828-5656. ¡Azteca Motors! ¡Se parte de nuestra gran familia! ¡Azteca Motors! Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!